El lugar número 112 de la clasificación mundial de mujeres en el Parlamento, según el último estudio elaborado por ONU Mujeres. Esto se debe a que en la próxima legislatura van a asumir 28 mujeres, 19 diputadas y 9 senadoras, si se considera la vicepresidenta que preside el Senado. Estas cifras dejan a nuestro país en el puesto número 16 de América Latina, solo por delante de Colombia, Brasil y Paraguay. Y por estos motivos es que ONU Mujeres Uruguay considera que está entre el avance y el estancamiento. Vamos a hablar justamente de esta situación con la directora de ONU Mujeres, María Noel Baeza, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. El avance y el estancamiento es la nada. Claro, estamos como a medio camino. Bueno, pero yo considero que hemos dado un paso muy grande, que es tener una vicepresidenta mujer por primera vez en la historia. Y una ministra de Economía. Y una ministra de Economía. Eso no es menor tampoco. No es nada menor y esos son dos modelos roles muy importantes que yo creo que va a ser un antes y un después. Además, considero también que estamos en un momento crítico para tener las bases del avance. Además, en el caso de Beatriz Argimon, Lacalle Pou jamás había dicho que la fórmula iba a ser paritaria. O sea, la elección que toma, la toma convencido de que Argimon era su mejor compañera de fórmula. Exactamente. Y eso es lo más importante. Existen mujeres capacitadas en Uruguay. Y bueno, y van a llegar. Porque no hay duda que van a llegar. Como han llegado también en la historia. Porque ha tenido Uruguay mujeres destacadas en la vida pública. Sin lugar a dudas. Sí. Y todo llega lento, como llega en Uruguay. Porque la primera ley, digamos, donde las mujeres pueden votar es en el año 1938. Pero la primera vez que llega una mujer al Parlamento es en el año 42. Y luego demoró todos estos años, hasta el 2015, para que se llegue a un 15% de parlamentarias. Y de 2015 ahora, bueno, 19%. Yo creo que lo importante es que las mujeres que están en el Parlamento están haciendo cambios legislativos importantes y están haciendo una demostración importantísima, que es la bancada feminista. Ellas trabajan en bancada, no importa el color político. Y eso es un ejemplo para mí. Un ejemplo de democracia, como el ejemplo de democracia que dio en Uruguay el 25 de noviembre, cuando era la celebración, digamos, del Día Internacional contra la Violencia de Género. Las dos candidatas a vicepresidentas, sin saber los resultados, estaban juntas, ¿no? Marchando para la eliminación de la violencia de género, dando una muestra de civismo impresionante, ¿no? Así como lo dio el presidente de la República con el presidente electo, cuando viajan juntos a Buenos Aires, a la toma de manda de Fernando. Y también se dio espontáneamente, en las celebraciones después de las elecciones, que todos los jóvenes que estaban allí por cada partido empezaron a contar el himno nacional. O sea, hay muchos temas que hacen hacer patria y hacer políticas de Estado que van avanzando. Y yo estoy segura que va a seguir avanzando. Hay mujeres brillantes en Uruguay y, bueno, y están demostrándolo. No, pensaba, en la elección pasada, fueron electas para el Parlamento 29 mujeres, si no me equivoco. 28. 28, perdón. Y ahora 29. Y ahora 29. O sea que es... Hay un avance, no me digan. Una más, ¿no? Es decir, eso en realidad... ¿Y qué una más? Porque él es vicepresidente. Está bien, pero en términos estadísticos, prácticamente no hubo un avance. Es decir, en cinco años con una ley de cuotas y con un avance, sí, en el terreno cultural, es decir, que el tema estuvo sobre la mesa y las personas le prestaron atención, lo trataron, ¿no? Sí. E inclusive respondieron políticamente sin estar obligados a ese tema. Por ejemplo, el Frente Amplio decidió la paridad, ¿no? Uno y uno. Aún así, en el Parlamento no hubo ningún resultado efectivo. Entonces, la pregunta es, ¿qué evaluación se hace sobre una ley de cuotas? Porque en realidad lo que cambió fue desde el punto de vista cultural. Es decir, nadie obligó a la calle Poe a elegir una ministra de Economía y eligió una ministra de Economía. Nadie lo obligó a elegir una candidata vicepresidenta y eligió a una mujer. Entonces, en definitiva, eso se hizo de una manera espontánea por los avances en el terreno cultural. Ahora, desde el punto de vista de la imposición, no se movió la aguja. Entonces, ¿cómo se puede revisar este tipo de leyes que buscan fomentar o hacer que a lugares donde no se acceden las personas terminen accediendo por vía de la imposición? Mira, yo no concuerdo contigo que nadie lo obligó. Porque yo creo que la igualdad es una obligación. Es una obligación moral, categórica y de derechos humanos. La igualdad, justo ayer se cumplieron 40 años de la convención de la eliminación de todas las discriminaciones. 40 años de la CEDAGUA. Y justamente esa convención, que la ratificaron 190 países y que tiene un sistema de monitoreo y de seguimiento, destaca la igualdad. Los objetivos de desarrollo sustentable también las destacan. ¿Cómo se llega a la toma de decisiones? En igualdad, en paridad. Entonces, yo creo que ahí hay una profunda creencia de que llegar hacia una paridad o caminar hacia una paridad o una igualdad es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que destacar. No es que nadie lo obligó. Es que tiene una obligación moral y tiene una obligación de derechos humanos. Exactamente, pero es una obligación moral. Y la toma y la asume y la garantiza. Pero la ley de cuotas es una obligación jurídica que no cambió la relación entre las mujeres en el país. Y es más a lo que voy. La ley de cuotas fue aplicada de manera minimalista y como decimos siempre, echa la ley, echa la trampa. Porque lo que se hizo ahí es no poner las candidatas mujeres en los primeros lugares. Bueno, ¿qué es lo que pretende hacer ahora Argemón desde el Legislativo? Bueno, impulsar una ley de paridad política. Pero por eso, ¿cómo evalúas tú? Eso tenemos que hacerlo. Todas las mujeres uruguayas tenemos que creer en esa ley de paridad. ¿Por qué? Porque si no estamos en la toma de decisiones no se va a llegar a una agenda de cohesión social y de igualdad nunca. O vamos a demorar 200 años en llegar. Porque el tema de la violencia, por ejemplo, el tema del empoderamiento económico, el tema del empoderamiento político son temas que nos interesan más a nosotros que a ustedes. Evidentemente, cuando hay dos hombres no discuten estos temas. Pero cuando hay dos mujeres les aseguro que discutimos estos temas. Pero es un avance cultural, como tú decías. Exacto. Por eso te preguntaba qué evaluación hacen de la ley de cuotas. Porque el avance cultural estuvo, en definitiva. Mirá, yo la evaluación... Pero la ley de cuotas, vos decís, el uso minimalista, echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en el fondo sigue presente el mismo carácter de sesgo dentro de la política uruguaya. ¿Por qué? Porque decían, bueno, está bien, vamos a hacer fórmulas paritarias, dijo el Frente Amplio. Pero la gran mayoría eran hombres primero y mujeres segundas. Sí. Entonces, ¿cómo evalúas estas imposiciones que después terminan siendo trampeadas? Bueno, ese es el problema. Vamos a ver, en la política tenemos un número limitado para actuar. 30 senadores y 99 diputados, ¿verdad? Entonces, claro, los hombres se sienten amenazados. Porque si la ley de cuotas aplica o si llegamos a una democracia paritaria, como debemos llegar, va a haber hombres que van a ser desplazados. Entonces, esos hombres que se sienten que van a ser desplazados, quizás es por inseguridad o por falta de capacidad. Porque siempre alegan que no tenemos capacidad o que no tenemos experiencia en las mujeres. Lo que pasa es que no nos dejan demostrar esa capacidad o esa experiencia. Entonces, lo que debemos de aspirar... Capacidad que no se evalúan los hombres tampoco. Capacidad que no se evalúan los hombres. Muchas gracias, es verdad. Pero lo que debemos de aspirar como sociedad es a una democracia paritaria. Pero a veces no se olvidan, por ejemplo, de otras condiciones. Yo voy a poner un ejemplo para tratar de ilustrar lo que quiero decir. Oscar Andrade estaba primero en la lista y Carolina Cose estaba segunda en la lista de Senado. Uno podría haber dicho, bueno, los dos fueron precandidatos, en definitiva. ¿Por qué no estaba primero Cose y después Andrade? Bueno, porque Andrade tuvo mucho más votos que Cose. Entonces, esos votos condicionaron también que su lugar fuera el primer lugar. Entonces, me refiero, este caso, que lo estoy tomando a modo de ejemplo, puede ser un caso que esté presente también en el resto de la conformación de las listas en el sistema parlamentario. Bueno, lo que pasa es que quizás a él se le dio más espacio para hacer campaña política y quizás ese resultado llevó a tener más votos. Porque quizás la otra candidata estaba silenciada o no tuvo tiempo para hacer campaña. Ah, yo no creo. Cose estuvo las mismas veces acá en este programa. No sé, la verdad es que no puedo decirlo porque no estuve presente en el país. Pero lo que sí te digo, que lo que suele suceder, no solamente en Uruguay, sino en toda la región y en el mundo, es que no se le da los... ¿Cómo te voy a decir? Los ingredientes y las herramientas para poder actuar de la misma manera. No es que estemos pidiendo una igualdad, estamos pidiendo una paridad de que si vos tenés dinero, un espacio en el partido político, bueno, que nos den el mismo espacio. Yo estaba hablando con candidatas jóvenes dentro de otros partidos y me decían, no, yo era contraria a la ley de cuotas antes, me decía una. Y ahora, por favor, la ley de cuotas, porque si no, no existo. Soy silenciada, no me dan espacio, no me dan presupuesto, no me dan oportunidad de estar en la prensa. Y eso es lo que pedimos, igualdad de oportunidades. Porque cuando tenemos igualdad de oportunidades, la gente nos empieza a escuchar. Por eso son tan importantes los modelos roles que van a cumplir la vicepresidenta y la ministra de Economía y Finanzas. Porque entonces la gente va a empezar a ver, mira, son mujeres capaces y lo pueden hacer. Claro, la representación femenina queda en primer lugar en el Frente Ambro, después Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Sí, en el último lugar. Sí, eso es lo que pasó. En los resultados electorales que presentamos el otro día en el Parlamento, eso es lo que pasó. Y lo que pasó también es que, bueno, tenemos a las mujeres del interior relegadas también. Porque también tenemos que ver las interseccionalidades, ¿no? Mujer en Montevideo, mujer en el interior, o mujer descapacitada. No hay ninguna mujer descapacitada que haya llegado, o mujer afrodescendiente, o mujer sobreviviente de violencia. Tenemos una cantidad de interseccionalidades que hay que destacar, ¿no? Yo creo que la democracia uruguaya va avanzando, es sólida, y va avanzando en estos temas porque es un cambio cultural muy grande. Y también, no te olvides... Sí, tenemos la primera senadora afrodescendiente. ¿Sí? De nuestra historia. Ah, sí, eso no sabíamos. Claro, Gloria Rodríguez. Que fue diputada. Gloria Rodríguez. Claro. Que partió nacional, el centro de la calle. Qué bueno, qué bueno. Digo, porque eso está... Eso me parece fantástico. Porque esa es la diversidad de nuestro país y la diversidad tiene que ser demostrada, ¿no? Demostrada por la población. ¿Qué lugar ocupa el número uno? Somos el 112. ¿Quién está en el uno, en el primero? En el primero, en el mundo, es Rwanda. Y el segundo, en este momento, en la región, es México. México llegó a la paridad, a pesar de ser un país... Machista. ...bastante machista, porque se lo propusieron y la ley de cuotas la aplicaron a rajatabla, ¿no? Y la ley de cuotas es una medida temporaria. Entonces, ahora los diputados en el Congreso mexicano están pensando en decir, bueno, llegó un periodo, ahora ya tenemos 49% de mujeres, las mujeres ahora ocupan las posiciones de las comisiones importantes, hay una agenda legislativa también en una bancada conjunta. Entonces, bueno, ya evolucionó, ¿no? Bolivia ha tenido muchas mujeres también en su Parlamento, vamos a ver qué va a pasar en las próximas elecciones. Y, bueno, tenemos Argentina. Sí, fue presidenta. Argentina ha demostrado un presidente muy grande también. O sea, sí se puede. Y yo creo que Uruguay está en el camino para cumplirlo. Bien, Mariana Albaiza, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y felices fiestas. Gracias. Gracias igualmente. Jaime, antes de irnos, tenemos datos para tener en cuenta. Exactamente.